Ay, Dios mío, envidiable, está esto de leche, Dios mío. Mira, esto está precioso. Rosy, es tan precioso. Esto se llama un zapito, miren, qué chapito, qué chapito, qué cochita mamona, bella. Mira, un chapito, un chapito. Eso es bello cuando esa flor sale, amigo, cuando esa flor está grande. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, mira, mira, chaleña. Amigo, yo creo que de todos los videos es el más refrescante de todos. Ustedes saben con lo que salió Rosy, nuestra vecina amiga, hermana, como le digo yo. Un refrigerio. Con esta jugada, juguito de limón. Ay, amigo, miren, qué tal es más alegre. Son este calor. Si usted está en su país y tiene mucho calor, vaya a buscar un vaso de jugo o agua a la nevera. Qué rico está. Nataniel está grabando y fue el primero que dijo, quiero jugo. Ya ustedes saben, Nataniel está deseoso. No, 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 no. Eso está buenísimo ese jugo. Aquí estamos, ¿verdad? Dándole un saludo a todos, país por país. Diciéndole que gracias a ustedes por ese gran apoyo. Y que nos dan. De verdad que sí. Yo he venido, ¿verdad? Donde Rosy para hacer este video. Algunos conocen el patio de Rosy. Pero ya Rosy ha cambiado algunas cosas. Y ha comprado algunas plantas y otras que están en progreso. Así que vamos a presentarle. Vamos a hacer el recorrido de por la sala. Y con mi vaso de jugo, amigo. Ven a traer, sígueme. Si cada vez que uno va a grabar le van a dar un vaso de jugo así para comenzar. Ven a traer por aquí. Miren cómo Rosy tiene en la entrada aquí de la... De su puerta, ¿verdad? Como una salita de estar. Tiene algunas plantas. Aquí tiene esta galatea. Miren qué hermosa. Qué bella está esa galatea en la entrada de la puerta. Eso está, amigo, preciosísimo. Eso está bello esa planta. Ahí disfrútenla. Y sigan debutando estas plantas. Miren aquí la que le llaman la millonaria. Pero realmente esto es una palma esmeralda. Pero comúnmente la gente le dicen que la del dinero. Y que la dicha, ¿verdad? Pero realmente yo investigué y su nombre es Palma Esmeralda. Así que vaya. Eso está precioso, amigo. Miren qué grandota la tiene Rosy. Cuando yo vengo aquí le digo, ¡ay, Rosy! Aquí tenemos la lengua de suegra. Esta ya ustedes la conocen bastante. Yo creo que todo el mundo la tiene en su casa. Son bien comunes. Y fácil de mantener en cualquier espacio de nuestra casa. Miren la sala de Rosy. Amigo, miren a Rosy. Rosy, le gusta inventar. Miren cómo hace. Estos son inventos de ella. No hay luz aquí, Rosy. No, no hay luz. No hay luz. Ah, que se fue la luz. Miren, amigo, esos son inventos. ¿Verdad, Rosy? Sí. Esta la inventaste tú. Me gusta la artesanita. ¿Y con qué tú la hiciste, Rosy, esta? ¿Con qué material es esto? Esto lo vendiste en la Rosario. Ah, tú la vendiste y la decoraste. Porque ella lo decoró. Amigo, ustedes ven, miren a Rosy, sus botellas también. Ella se pone cuando no tiene nada que hacer. Hacer algo. Hacer algo. Ay, Dios mío. Ay, papá. Toda una decoradora. Ella. Ay, 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 ay. Vamos a seguir. En su vitrina y con sus copas. Todo hermoso aquí. Bello. Su comedor. Sol. Ay. Ay, él quiere que vea esa vitrina bien bonita. Y él el jugo como que se está agatando ya. Mira aquí. No, está bien. Mira aquí en este espacio. Está como un pasillito, ¿verdad? Ella me dice, mire la planta. Solamente tengo una planta aquí. Un bambú. Un bambú, ¿verdad? Ahorita se lo olvido a ella. Ahora se me quiere olvidar a mí. Y me dijo, si te quieres, venga, pase al baño. Y me enseñó una plantita que tiene aquí en el baño. Pero yo le dije, Rosy, pero tu baño está ahí. No solamente bonito, no. Ay, qué rico huele. Miren, doña Marta con un vaso de jugo. Baño. Ay, que traigo, amigo. Esto está precioso este baño. Miren qué lindo, qué delicado se ve. Uy. Tú eres bello, Dios mío. Miren, hay flores, pero ni que era ya artificial. Ay, miren, un potos. Y ella me dijo, miren mi poto que tengo aquí. Ay, ay, amigo, amigo. Ay, ay, mira. Esto. Ay, pero Rosy, ¿qué es esto? Este es un perfume. Un zapato de un perfume. Ay, Dios mío, yo lo dejo romper. ¿Una colonia? Una colonia, miren. Ay, Dios mío, mamá. Uy, pero tú estás prechocho. Y yo, hueles de rico este baño. Ay. Miren, miren, miren. Un día yo llegué aquí a Rosy. Rosy tenía su enganchadera, amigo. Miren, miren. Hacía inventando. Eso fue como en pandemia. Inventando, miren. ¿En pandemia? Miren, decorando. Porque ella te sabe una vacancia. Miren, miren. Pero gracias a Dios que, aunque sea en algo, se pone uno. En estos tiempos. Miren el cocinón de Rosy. Como a ustedes les gusta ver los hogares, Rosy tiene su cocinón ahí, grandote. Y la bandeja me gusta. Esa es de madera. Ok. Es de madera. Ay. Sí. Mira. Ella quiere hablar de la que hable. Un buenito de botella aquí también tengo. Sí. Sí. ¿A ella le gusta? Sí, le gusta la botella. La botella bonita. Y allá tengo botellas que son un recuerdo de un cuñado que murió y siempre la tengo ahí que tienen como casi 20 años. Esas dos botellas. Uepa. Sí, me gustan así. Y ese chebelito ahí como tengo yo. Yo tengo uno por lo largo, pero tú tienes dos. Sí. Así que vamos para el patio de Rosy, amigos. A disfrutar. Vamos a disfrutar de estas plantas. Vamos a comenzar por aquí como le decimos a este, el botón de Nazca. Rosy, ¿y este color de esta planta me dijiste era la flor? ¿Color vino? ¿Color vino. ¿Color vino? Con mucho perfume de norte que tienes aquí. Ay, sí. Ay, mi amor. Cuando esa mía dio esas flores, mire, eso es lindo. Lindo y ese olor, ese aroma que les prende. Eso está precioso. Las flores de Nazca son preciosas, de verdad que sí. Aquí ella tiene algunas suculentas. Natanel se las va a mostrar una por una. Todas estas son catus. Ella dice que tiene poco catus. Solamente me dijo que tenía como dos. Pero todas son suculentas. Así que, si ella dijo que tenía dos, este y aquí abajo otro. Pero todas son suculentas, amigo. Y un calanchoy. Aquí se infiltró un calanchoy. Pero todas son, mírala ahí, cómo están. Ay, Dios mío. Ay, pero esa fue de la que yo te di. ¿Ya crees que sí que esa es? Ay, Dios mío, mamá. Pero es chiquito, chiquitito, mamá. Uy. Dios mío. Natanel va mostrando todas esas suculentas. Sí, eso está precioso. Mira cómo están, mira cómo están. Están bellas. Digo, para mí no hay ninguna planta fea. Esto es lo que hace que crece mucho. Por eso es bonito. Sí. Yo la tengo a esta. No problema. Ahí se ven todas esas suculentas de... Esta le llaman el... ¿No es el esqueleto que le llaman a esa? ¿Eso? Sí, pero esa... Lidia tiene un esqueleto de eso. Uy, menso. Vamos a seguir. Natanel está mostrando como a los amigos les gusta, que se lo muestran al pasito, al pasito. A ver, yo debutar y observar todas esas plantitas, porque uno nunca se cansa de ver las plantas y de mirarlas todos los días. Mira, ¿está qué piensas? Yo tengo una de esas, sí, esa está bonita. Eso está precioso. Y esta, Rosy, ¿no sabe cómo se llama esta? Un lirio también. Blanca la flor. Oh, un lirio blanco. Y esta es una lecho, la que estamos también. Sí, yo sé de esa. Yo tengo ella en la casa. Él está como que ya no quiere estar ahí, Rosy, pero está precioso, porque mira, él está en la sombra y le da la sombra completa. A él le gusta mucho su agua y la sombra. Aquí miren este lecho, que inmenso. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuánto lecho tú tienes ahí? Dos, claro. ¡Ay, Dios mío! En mi diablo están esos lechos. Dios mío. Mira, esto está precioso. Rosy, es tan precioso. Miren los platanitos como están aquí. Rosy tiene muchos platanitos en la casa. De esto ella me dio. Esos platanitos van para el suelo. Mira que a mí ya lo colgó ahí. Ahí sí se puede sentir bien ellos. O una canasta, porque ahí cuelga. Esos ahorita llegan al suelo, amigo. Esos platanitos. La tana era el paso. Cuidado. Sí, eres tú, maestro. ¡Ay, Dios mío! Es un tipo también de lecho. Eso cuando comienzan a crecer, a decir para allá voy. Y tú, mira, eso se adhiere a la pared. Eso es lindo. Allá en Bonao, la doña Ivona lo tenía pegado a la pared. Y eso es precioso. Cuando eso comienza a decir para allá voy, ya tú sabes. Ah, miren el trébol. El trébol morado. El calanchoe, ¿así? Aquí tenemos un calanchoe, ¿verdad? Como dice ella, para que no se me olvide, un calanchoe. Eso lo preparó ella. Ella vive inventando y preparando. Esos son de galones. Ella los pintó. Miren, ella también es creativa. Se parece a familia de Eugenia. No se apure que ustedes van a ver muchas caritas aquí. No tanto como doña Eugenia, ¿no? Pero aquí hay una cuanta carita. Y eso no es porque yo venía para acá. Ella hace mucho que ha tenido sus caritas pintadas. Y vive inventando y poniendo cosas. Eso es lo que yo digo. Miren, miren cómo va ella pegando. Cositas. Eso es como le llaman un... Como un abaniquito. Uy. Cuando se mueve. Sí, ah, cuando se mueve solito, ¿verdad? Sí, aquí está la corona de Cristo. Esta es una mini, color amarillo. Miren qué cochita, qué cochita ahí. Yo, mamá. Ay, tiene ya otro tébora ahí, mamá, que viene con tu florecita. Está floreando primero que aquel grande. Uy. Sí. Miren un filo dentro. Aquí, a este extremo. Ella le pone... Ella le inventa su colgadera. Para que cuelgue. Uy. Vamos a ver aquí debajo. Aquí tenemos, ¿verdad? Lo que es una... Una lengua de suegra. Este es un color verde pálido. Aquí podemos ver. Aquí otra corona de Cristo. Esta ya no es tan pequeña. Su flor es un poquito más grande que la que les mostré anteriormente. Ya ustedes pueden ver. Aquí tenemos otra lengua de suegra diferente. Esta ya tiene dos tipos de verde. Un verde oscuro y un verde claro. Aquí en esta canaza también hay un bien pálido. Miren aquí. Este es como un... Regulares porque estas son más altas. Ustedes ven este color claro. Miren aquí adentro. En esta parte hay otro color diferente. Un verdor muy lindo. Es un verdor muy precioso. Eso tú lo ves chiquitico ahí, Rosy. Pero ahorita eso comienza... Eso comienza a crecer ahorita que le van a tener que mover algunas plantas. Miren aquí más. Aquí tenemos la... ¿Cómo es que se llama, Rosy? ¿Eh? La Isabel II. Aquí está lleno de Isabel II. Aquí hay mucha Isabel II. Ay, Rosy, pero esto sí está... Pero aquí tú le has arrancado muchas hojas a esta planta. Porque fueron maduradas. ¡Wow! Pero mira qué preciosura. Mira qué hojas. ¡Qué hojas! ¡Wow! ¡Qué hojas! ¡Ay, ay, ay, ay! Mira esta. Esto es como un potos. Sí. Sí, de la misma que tú tienes en el baño. Sí. Y mira. Miren esta. Ay, pero esta se ve que se pega a la pared. Mira, mira. Como la tienen ellas ahí arriba. Inventando. Es un ingenio inventador. Más potos. Aquí están los potos también colgando de un tarro de mantequilla, amigo. Mire, ahí lo pintó. Pero yo veo que es de mantequilla porque se nota el nombre del perrito. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mamá! Mira aquí una. Un helecho. Ese parece que le está dando mucho sol y él no quiere estar en el sol. No le gusta el sol. Mira esta bromelia. Como viene su flor. ¡Roshi! Roji, tú que querías comprar una bromelia ahí en el vivero. Y mira, ya tiene tu bromelia. ¿Eh? Ya tiene. Ahí viene su flor, mamey. Miren, amigos, su flor, mamey. Y este cato. Mira, yo tan pegada que estaba de este cato. Me gozo que me empujara. Sí. Yo lo sé. Y tiene otro. Otra bromelia ahí. ¿Y esta bromelia no sabe el color de su flor? Es la misma. Ah, es la misma, mamey también. Oh, ok. Vamos a seguir, amigos. ¿Y esto? ¿Y esta, Rosy? Esa también. ¿Como un tipo de lirio? La ebuleta. Sí. ¿No sabe el color de su flor? Es una flor mamey. Una flor de flor mamey. Miren esto. Ya ustedes saben. Pero eso sí, Rosy, que en ese tarrito que está ahí. A ella no le gusta mucha tierra. ¿No le gusta? Ella es un tarrito de roca, se la ponen. Ok. Igual que en el hecho. A ella a veces le gustan más las piedras y rocas que la misma tierra. Me lo han dicho ya. Y es verdad. Porque en el patio se me dio. Allá en lo seco estaba un... ¿Cómo se llama esto? Un helecho. Un helecho. Sí. Entonces vamos a seguir. Y otra cortita, Rosy, otra cortita. Mira, ya te la arranqué. No. Ah, no. Mira, mira. Y eso, ¿cómo se llama, Rosy? Orejita de ratón. Orejita de ratón. ¿Qué le han hecho? ¿Cómo? Ay, Dios mío, mamá. Miren, ¿cómo la tenían ella colgando ahí? Pero tú no tienes pajarito aquí, Rosy. Se le fueron. Se le fueron los pajaritos. Sí, los pajaritos. Miren un filodendro. Miren cómo tiene Rosy ese filodendro. Miren qué hermosura el filodendro. Miren. Uy. Ay, cuando yo vea el mío así, lo que pasa es que entierra, entierra, amigo, que se ven grandes. Ay, Rosy. Pero eso tú lo preparaste al natural. ¿Quién te preparó eso ahí? Sí. ¿Tu hijo? Ay, amigo, pero ustedes no han visto esto. ¿La cascada? Ay, sí, como en forma de una cascadita. Miren, ahora que yo estoy viendo eso. Ay, tanto que he venido aquí a este patio. Y no lo había visto. Miren esta. Esta es una cadena. Miren aquí esta. Yo tengo la hija, una hija de esas. Ya Rosy le ha cortado varias ramas. Y eso, ustedes no lo van a poder ver, amigo, pero eso está allá arribota. Enseñale la flor, mírela abajo, pero que ya sé. Tiene una, hábete a la flor. Sí, casi se fue, mira la abajo. Ah, ¿por dónde está la flor? Esta es la mireta que está abajo. Pero yo no ve, ven a ayudarme, pues yo no la veo, Rosy. Ah, ¿esto, todo esto? Sí. Oh, porque la mía yo no la he visto. Esta es la flor, pero que ya se está yendo. Ok, mira esta ahí, Natanael. Allá arriba tiene muchos. Ok. De su casa, seguro se ve. Ok. ¿Se ve, Natanael ahí? Ok. Ah, porque los amigos debuten eso ahí. Eso es. Ay, 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 ay. Miren una galatea aquí. Ella tiene varias galateas, amigo. Esa es otra galatea que tiene rochi. Es una galatea de rochi. Es una galatea de rochi, amigo. Miren una cinta aquí. La cintita está pequeña ahí, pero está ahí. Y está con una suculenta al lado. Va creciendo ahí poco a poco. Eso es. Alegría, alegría. A la esposa de Rosy me está relajando ahorita, amigo. Dice, alegría, alegría. La gente, chicha, señora. Pero yo estoy mirando. Yo estoy mirando a rochi, que Rosy ya me vive inventando, amigo. Y digo, miren, miren, miren cómo ella coge. Yo no sé. Ahora tú conseguiste este tablón, Rosy, inventando. Y pega. Lo hizo Agustín. Ya ustedes saben, inventando. Eso ya me inventó. Miren, hay más platanito aquí. Hecho platanito ahí como está. Dios mío, envidiable, envidiable. Envidiable, bello y hermoso. Así es. Sí. Mira, una peperomia aquí, Natanael. Mira esa peperomia. Qué hermosa está. Esa peperomia está. Yo cuando la vi ahorita dije, guau, qué verdor está. Parece que está bastante saludable. Mira, esta que está escondidita aquí. ¿Por qué la escondieron aquí? Mira, ella. Una lengua de suegra. Ese es verde con amarillo. A lo extremo. Esta la tiene Rosy ahí escondida. Rosy. Mira, aquí las begonias. Ella me dijo, ¿verdad? Que tiene varias begonias aquí. Esta es una begonia. Aquí tiene otro tipo de begonias con diferentes colores. Sí. Y esta también, mire, esta tonalidad está muy bonita. Bien bonita que está esa. Y ella la tiene ahí colgando. Pero con un tarro. Y ustedes saben, déjame ver. Una cantina. Una cantina. La pintó de azul, amigos. Eso se llama inventando. Y esto es que ya no tiene para ese oficio. Un aro de vehículo. Con un aro de vehículo. Un aro de vehículo que se llama. Y se lo pintaron ahí inventando. Ahí están ellos inventando aquí en el patio. Cuando no es uno el otro. Ya ustedes ven. Miren. Ah, pero Rosy. Ah, pero Rosy. Tú tienes guanábana igual que mi casa. Pero esta guanábana. Esta planta es más grande que la de mi casa. Mira, nosotros le hemos dado guanábana. Sí. Mira, para que no se pongan guapas las hermanas. Porque ya le he dado a varios. Mira esa madura aquí. Mira esa madura. Miren cómo están las guanábana, amigo, aquí. Ay, Dios mío. Y tú no haces mucho jugo. Sí. Ahí, papá. Uy, y para comérselas. Ya son dulces esas guanábana. Ay, amigo, amigo. Ay, miren, miren. Miren esta belleza. Miren esta preciosura de planta, amigo, amigo. Esto está bello, precioso. Miren cómo está eso ahí colgando. Está, mira, como ella quiere. Y a nadie le importa. Así se daña a Lidia. Ahorita está pasando ella muerta la risa diciendo eso. Lo que yo dije. Porque miren aquí, aquí le llaman a esto el sapito. A ese se llama un sapito. Miren qué chapito, qué chapito. Qué cochita mamona, bella. Miren un chapito, un chapito. Rosy también tiene orquídea. Yo creo que ella tiene de todo tipo de planta. Ya ustedes ven, amigo. Aquí tiene ya. No está florecida. ¿De qué color es esta, Rosy? Amarilla. Esa es una flor amarilla. Ella también tiene mucha flor de nazca. Miren esta flor de nazca. Miren cómo está por aquí. Sí, aquí, miren, miren, amigo, cómo está ahí florecida. Miren aquí de este lado, también de este extremo. Notan a él para que lo muestre ahí. Miren ahí su flor de nazca. Cuando esas flores comienzan a florecer, se ponen yo uno más contento y brinca. Ya ustedes saben, y bataleas de todas. Ay, pero miren, ella tiene colios, amigo. Rosy tiene colios. Y ustedes van a ver un colio que tiene Rosy, del patio de Doña Marta, también. Aunque Rosy me ha dado muchas plantas, sí. Pero aquí hay algo de lo mío. Ahí está su colio. Sí, mírale el lecho. De ese lecho fue que Rosy me dio y está peleando por mantenerse, Rosy. Sí, sí. Ay, es una batalla. Ese lecho, pero eso es precioso. Me diste más y ahí lo tengo en una canasta, pero ya tú sabes. Sí, eso ya tú sabes, eso es agua todos los días. Hoy no le he echado agua, pero ahorita yo voy a decir más tiempo a echarle agua. Amigo, miren, de esta, Rosy tiene muchas. Por donde quiera, en el patio. Mire aquí, vamos a mostrarla. Esta se llama Justicia. Tuve que investigarle el nombre, amigo, porque la gente le dicen diferentes tipos de nombres. Pero yo lo investigué y es Justicia. Mira, aquí hay mucha Justicia. Miren, Más Justicia, miren. Miren, aquí a nadie le va a mostrar toda la Justicia que tiene Rosy. Miren aquí este extremo, Justicia. Justicia también por este lado. Miren aquí, amigos, esta otra Justicia. Miren, vamos para allí para que vean los amigos, no importa. Más Justicia, que no se lo mostré por aquí, en este extremo. Todo eso es Justicia. Lleno de Justicia. Y más Justicia, Natanael. Mira, que pasamos por aquí, por la Justicia. Un reguero. Sí, un reguero de Justicia hay aquí. Y vamos a seguir, ¿verdad? Estábamos por aquí. Estos son lirios. ¿Este lirio qué color es? ¿Rosy? ¿Rojo? Mamey. Mamey. Porque aquí hay uno como rojo que yo veo. Ah, ese mamey. Miren, eso es precioso. Eso es bello. Cuando esa flor sale, amigo, cuando esa flor está grande. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Mira, mira, el chorlirio. Chorlirio bello, el mocho. Miren ahí. Eso es, ya ustedes saben, miren. Miren. Eso tú lo preparaste de cemento blanco. O sea, cuando no tenía oficio. Dicían así. Rosy, déjame hacerte una pregunta, Rosy. ¿Cuántos años tú crees que tiene amando las plantas? Ay, eso. ¿Ven yo para acá? Bueno, yo regaba el jardín de mi abuela. ¿Cómo? ¿Y qué edad tú tenías más o menos? Como nueve años. Como nueve años. Sí. Y entonces, ¿cuándo tú crees que de verdad, de verdad, de verdad? Porque tú sabes que uno tiene una verdad, como que se le mete como un afán y una cosa por las plantas, de verdad. Vamos a ver, ¿qué tú dices? Bueno, ya después que estuve en mi primera casa, que tenía un pequeño patio, como la mitad de este. Y eso yo lo tenía full, full de, todavía que hay matas de las que yo traje de allá. Full de matas. Y también tenía una de guanábanas allá. Y ahí empecé a volverme loca con las manos. Sí. Pero ya eso hace como 15 años. Como 15 años. Sí, yo sé que Rosy de verdad ama las plantas porque el hombre de aquí, de la casa, dice, bueno, ahí está esa mujer y esas plantas. Cuando los maridos de nosotras hablan de nosotras es porque estamos locas y somos locas de las plantas. Entonces, ¿cómo tú te consideras? Nos amamos. ¿Una amante, una loca o una empedernida o qué de las plantas? ¿Qué tú crees? ¿Qué tú te consideras? Una loca amante. Una loca amante. La haya de Rosy. No quiere salir la haya de Rosy. Vamos a seguir, vamos a seguir. Aquí estamos con la cuna de Moisés. Miren aquí, amigos. Esta florecina. Esta florecina. Esta sí, florecina. Ay, pero esto tiene diferente tonalidad. ¿Eh, Rosy? Sí, yo no me explico. ¿Por qué? Me aparecieron muchas así, pero se han ido ya. Con verde, ¿verdad? Sí. Y esta es un color más claro. Un verde como con blanco, ¿verdad? Y amarilla. Oh, pero eso sí está raro, Dios mío. Uy, 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 uy. Amigos, miren una galatea aquí. Esta es una galatea. Esta está inmensa, esa flor. Ay, Dios mío. Miren ahí con las flores pequeñas también. Más pequeñas las flores. Todas ahí están como si fueran hijitos. Esos son hijitos también de ellas. Son hijitos de ellas. Oh, miren los hijitos de la galatea. Aquí la... ¿Cómo es? Segunda. La Isabel... Aquí miren el montón de... De Isabel II, de Rosy, amigos. Miren a Isabel II aquí. Ya ustedes ven cómo está esto. Esto es un montón. De Isabel II. Miren cómo se ve eso, Isabel II aquí. Ahí disfrútenla. Ahí como dije yo que fui al lugar de allá de Hipólito, que yo con la tercera parte o la segunda parte me conformaba. Ya ustedes saben, es un monte. Ay, Rosy. Pero yo no sabía que tú estabas aquí, Rosy, así. Ay, Dios mío, Rosy. Eso no se quiere acabar. Ay, padre. Sí, porque eso se da... Mira de eso, Rosy. Yo no me sé el nombre de eso, pero yo creo que es un tipo de galatea. Sí. Oye, Rosy. Yo... De esa yo no sé a cuánta gente yo le he dado. Sí. A mi hija. Es también de Rosy. He votado... Oye, hasta he votado. Porque eso crece... Pero eso es precioso. Sí. Y para mí, amigos, oigan, para mí, en la sombra se mantiene más hermosa. Quizás a ti te da el sol directo y mira cómo está. Pero yo la tengo en dos lugares, amigos. En la sombra y está... Y en el sol no está tan bonita. Así que ustedes dirán, no, yo la tengo en el sol y es tan bella. Bueno, déjela ahí en el sol. Déjela en el sol. Déjela en el sol. Yo a nadie le digo cámbiela. A nadie. Porque son experiencias. Y Natanel puede presentar todas las canastas que tiene Rosy ahí arriba, amigos. Pero miren, ese es mi patio ahí. Cuando allá en mi patio yo estoy. La gente me dice, bueno, pero esas son tuyas también. Yo tengo un hijo, el más viejo, que me dijo, mami, pero esas son tuyas. Porque ya ustedes saben, se ve como si fuera de mi patio. Ahí está Rosy con su... ¿Cómo se llama esa Natanel? La taza. La taza que compramos allá en Bonao. Ella andaba conmigo. Ya ustedes saben, estas mujeres cuando son amantes de las plantas, viajan con uno para donde sea. Si yo le digo a Rosy, nos vamos para Estados Unidos, para Puerto Rico, Rosy dice, hagamos viaje. Ahí están todas esas plantas. Esas son mías, amigos. Son mías. Mira ella como tiene su lengua y suegra. Hay diferentes tipos de plantas. Ahí están, amigos. Así que vamos a seguir debutando y mirando estas plantas que están aquí. Aquí tenemos un calanchoe. Ella tiene varios calanchoe también. De las plantas tienen diferentes tipos. De calanchoe hay allí la que les presenté, donde están los catis suculentas. Hay un tipo de calanchoe diferente, más de esos dos, más pequeñitos. Hay calanchoe. Este es una, una, ok, una bromelia. Estaba como atriz de honga ahí. Es sola. Sí. Va a tener que cambiar la Rosy porque mira, esa está bien bonita esta. Esta está cambiando. Sí. Sí. Miren, piñita. Este es un, ¿cómo se llama? Un, una orquídea. Un, una orquídea. ¿Qué color? Una catlella. Una catlella. Una catlella. Ahí está Rosy aprendiendo. ¿Qué le va a hacer a la regalos de ella? ¿Cuál? ¿Esa? Ah, esa se la regalé yo, dice ella. Ahí está, amigo. Esas son, esas también son malas madres, ¿verdad? Son bastante comunes. Ella está, que yo te sabe. ¿Y aquí qué tienes, Rosy? No hay nada aquí. Puso una semilla de algo, pero no. Una semillita puso ahí. Eso echándose. Porque esa le gusta recoger semillas, amigo. Cuando yo comencé a andar con Rosy, Rosy todas las semillas las recogí. Y yo le decía, ay, no, 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 no. Yo me desespero, esperando que esa planta crezca. Y ya recojo todo. Aquí tiene también una lengua de suegra verde claro. O ella también tiene una orquídea. Esto, ya ustedes saben, amigo. Rosy no es fácil. Rosy no es fácil. Así que yo le digo a ella, Rosy no es fácil. Miren las plantas. Ahí Natalia les va a presentar algunas plantas. Ven aquí, ella tiene sus troncos. Con sus orquídeas. Y tú tienes mucho tiempo con ella ahí en el sol directo, Rosy. Ahí sí. Y se te dan. Para que ustedes ven, amigo. Ahí está. Algunos dicen, ¿y cómo es posible que se le den a la gente? Pero se acostumbren, se adaptan. Es un medio ambiente. Y Rosy, miren cómo tiene preparado todo esto con su coco ahí. Con su fibra de coco. Ahí sus cochillas de coco. Para sus orquídeas. Y la ha mantenido ahí. Ay, pero mira acá. Maca tú. Es Rosy aquí. Sí, mira. Tú dice que no tienes, pero tienes que ponerlo para allá entonces. Pero mira. Ay, pero esto es tan precioso, Rosy. Ay, 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 ay. Este es el corona de Cristo. Que no la presenté. Miren qué color. Miren qué color más rojo. Me ha encendido está. Eso está encendido. Entonces yo le digo a Rosy que parece que donde ya se está poniendo ya que dura un tiempocito, que se está poniendo como media viejita, va cambiando la tonalidad. Se va poniendo como un colorcito, no sé ni qué decir, amigo. Pero ya ustedes lo ven ahí. Son diferentes tipos de jales, ¿verdad? Este uno y aquel, este es un verde más fuerte y es un verde más claro. Bueno, usted diría, esto yo siempre lo veo y lo he visto. ¿Y cómo tú le llamabas, Rosy, anteriormente? Cuando tú lo ves. No, estaba curiosa, quería saber el nombre. Ah, Rosy estaba curiosa, amigo. Y yo dije, bueno, pues déjame investigar. Es un mapuche o amancaya, mapuche. Así que vamos aprendiendo esos nombres. Vamos a irlo considerando importante, ¿verdad? Para que nosotros podamos ir conociendo esas plantitas con esos nombres difíciles, raros. Pero ahí están. Miren aquí lo que son las flores del desierto. ¿Este qué color es, Rosy? Rojo. ¿Y esta? Rojo y rosada. Ok. Esta es una flechera. Sí, esta es una flechera. Ay, Rosy, yo tengo... Tú no has visto, tú no has ido a ver mi galería. Tengo dos flecheras juntas. En la entrada de la galería, mi amor. Cuando tú entras en la galería, mi amor, ay, papá, la pusiste a eso, el bollo, un tajaro grande, amigo. Ay, Dios mío. Ay. Miren aquí cómo está la corona de Cristo. Este es un amarillo tenue, suave, ¿verdad? Y ya ustedes ven aquí. Rosy tiene su área aquí de lo que son los... La corona de Cristo. Aquí están rojas. Roja es la regular. Aquí abajo están estas como mini, más pequeñitas. Amarilla, roja. Blanca no tiene, Rosy. No tiene blanca. ¿Y esta de qué color será? Como rosadita. Mamé. Mamé. Ok, ya van vendiendo la tonalidad. Vamos a seguir. Aquí tenemos este... Un tarro de mantequilla. Aquí tiene ella los colios, las plantas que a doña Marta le encantan. Yo a mí están todos, pero ustedes saben, los colios, los colios. Los amo mucho, igual que todos. Pero siento algo especial por los colios. Aquí está ella con su colio. Aquí está ella también con este otro colio. Estos son los calanchoes, diferentes tipos de calanchoes. Este es un verde con amarillo. Este es otra tonalidad, verde como con la... Aquí como un color claro. Y este es un lirio. Miren qué precioso está ese lirio aquí. En el sol pleno, amigos. Así que ya ustedes ven. Eso está precioso. Está bello. Me dice ella que eso fue una cosita que les regalaron. Y miren cómo lo tiene ahí. ¿Tiene mucho tiempo tú más o menos con él? ¿Qué tiempo tiene? Como cinco meses. ¿Como cinco meses? Y estaba pequeño, dices tú. Sí, una ramita. Una ramita. Y miren, amigo, qué precioso está. Aquí tiene otro... Para otra lengua de suegra. Aquí están los... Los crotos. ¿No tiene más crotos tú? De esos dos nada más. Este que está allí, en la carita. Ok. Ella tiene... Es que es raro que... Tiene poco crotos. Tiene crotos. Aquí tiene una begonia. Aquí vamos a presentar varias begonias. Mira la begonia, Natanael, de este lado también. De esta es la que yo tengo allá a la entrada de la casa. Esta begonia me dice ya ahorita... Miren la flor, Marta. Le está saliendo su florechita. Porque ella en una ocasión hizo un video, pero no estaba floreado. Ya le está floreando ahí. Y de este lado, mira, Natanael. Ahí está floreando. Así que ella se pone contenta cuando ella le da... Y por aquí también. Cuando le están saliendo sus flores, se pone uno contentísimo. Esta, amigo, miren qué grandota está. Yo le regalé esa planta a Rosy. Era un pedacito. Una cochita. Y miren, amigo, cómo está. Miren, miren. Y has regalado tú. Yo regalé ya. Y ya has regalado. ¿Cómo a cuántas personas le has regalado? Como a cinco personas. Como a cinco personas. Y miren, miren, es una riqueza. Por eso me gustan los colios. Porque ellos crecen rápido y rápido. Y no solamente que crecen, sino que ellos crecen y son bellos y muy hermosos. Bien precioso. Este es un colio. Los colios parece como que aquí hay una variedad de colios. Aquí tenemos lo que es la aglaonema. Ella tiene muchas aglaonema. Ustedes vieron allá adelante que tiene varias aglaonema. Así que este recorrido está fabuloso, hermoso. Aquí tenemos esta otra plantita. Una de la cena o de la caena. De la cena. Bueno, ahí está el nombre que le investigué. Esa me regalaron doña Lidia. ¿Cómo me llama? Doña Lucía me regaló una de esas. Todavía doña Lucía no la he sembrado. Ya ustedes saben. Yo espero que no se me dañe. Pero eso es precioso. Yo tengo de esas, pero en otra tonalidad. Eso es precioso. A mí me encanta. Y mira cómo tiene. Está lleno de hijitos eso, Roxy. Mira, Tanael, cómo está. Mira, para que los amigos puedan ver. Miren. Miren, amigos, qué precioso está eso. Ay, Dios mío. Y está en un territorio tan pequeño, Roxy. Pasó la tierra. Pasó la tierra. Se trapasó. No aguantó. Ay, Dios mío, mamá. Pero Dios mío, mira, mira. Uy, trapasó. Y ahí hay otra, una horquilla ahí adentro. Ay, amigos. Mira así la variedad de colios. Ese tipo de planta que tiene Roxy. Y ya ustedes saben. Yo estoy cansada, amigo. Se cansó. Ay, me cansé. Doña Marta se cansó. Y bueno, que estaba en jugo. Esta aquí es la más buena. Amigos, fue una tarde bastante larga. Acobedora. Larga. No, no. El momento está bien bueno. No, claro. Lo aproveché. Pero doña Marta se cansa. ¿Usted cree que no? Te doy gracias a Dios por los Roxy. Porque nos hemos hecho amigas. ¿Verdad? Ella visita conmigo la iglesia siempre. Y también es amiga de esos viajes para ir a viveros, para ir a los pueblos, a ver plantas, hacer recorridos. Y lo disfrutamos. Así que espero que les haya gustado este video, que se suscriban, que le den like y que toquen la campanita. Bye.